Música Bueno, nosotros recibimos una llamada por parte de una persona muy cercana Shakira, como es Katy Copp para decirnos que en 5 días deberíamos tener 150 máscaras, por supuesto el apoyo de nuestra gobernadora Elsa Noguera para lograr que esto fuera posible de nuestros artesanos que trabajaron día y noche porque estas máscaras no solo llevan la identidad del departamento, llevan alegría llevan sueños, llevan mucho orgullo y llevan el ADN de cada uno de nuestros municipios, entonces fue un trabajo en equipo que demuestra lo importante que son las artesanías lo importante que es el programa Artesanías del Atlántico para nuestra gobernadora y por supuesto la alegría de que Shakira se sienta orgullosa de estas raíces de su tierra como son nuestras artesanías hechas 100% a mano Música Bueno, mire la elaboración de las máscaras en papel maché empieza desde el modelado en arcilla se modera la figura, se pone al sol se deja cegar un rato después viene el proceso de empapelamiento que es el almidón de yuca y el papel maché el papel de bolsa de azúcar o papel kraft como le dicen esto lleva un proceso de varias capas que de aproximadamente dos horas de empapelamiento se coloca al sol durante un día se desmolda después que se desmolda se la editan los cachos se le ponen los detalles que se le puedan hacer la máscara se le echa una base se pinta y luego se le echa el brillo para que quede listo y impecable para el evento lo que te quieran Música 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 Sí, claro, 150 máscaras de arduo trabajo con muchos ayudantes con muchos amigos que trabajamos día y noche porque para poder terminar esto nos tocó acostarnos las 2, 3 de la mañana porque si no, no hubiésemos podido lograrlo pero gracias a Dios y el tiempo y todo fue favorable pudimos cumplir con este compromiso y que es un orgullo para nosotros que nuestras máscaras y nuestras artesanías estén en este evento tan importante pues a nivel mundial Música 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 Música